Es oficial, Jennifer López y Ben Affleck piden el divorcio. Así como lo escuchas, y es que tras semanas de rumores de separación, hace tan solo unas horas se dio a conocer que Jennifer López y Ben Affleck están listos para solicitar el divorcio. La pareja de Hollywood quienes se casaran hace tan solo dos años en una lujosísima ceremonia, pues de 20 años de su primer compromiso, simplemente no logró obtener sus felices para siempre. Según lo informado por el portal de noticias Daily Mail, la pareja habría tomado esta decisión definitiva tras enfrentar una crisis matrimonial, pero sobre todo después de que su último intento de reconciliación, pero que simplemente no funcionara. Aún así se dice que tanto a Ben Affleck como a Jennifer López les está costando mucho trabajo ponerle punto final a su historia, ya que se dio a conocer que los documentos de divorcio ya están finalizados, pero que aún no han sido entregados. Recordemos que desde hace algunas semanas, J. Lo y Ben Affleck no han sido vistos juntos. Además, Ben no asistió a la fiesta temática de Bridgerton por motivo del cumpleaños número 55 de Jennifer López. Medio de todos estos rumores, se ha informado que Ben Affleck ha sacado todas sus cosas del hogar que compartía con Jennifer López y que incluso ya compró una nueva casa en la misma ciudad donde vivió con la diva del Bronx. ¿Pero será cierto? ¿Tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¡Hasta la próxima!